Así es, salud para todos. Nos acompaña aquí en el estudio la doctora Alexandra Arias del Instituto Nacional de Cardiología, con quien vamos a hablar del infarto al miocardio. Doctora, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Y para que nos digas cómo vamos en este asunto, ¿nos cuidamos precisamente nuestro corazón? Bueno, buenos días. Gracias por la oportunidad de estar aquí. Sí, realmente puede ser que no nos cuidemos adecuadamente cuando aparece ya la enfermedad es que empezamos a preocuparnos. Existe una gran incidencia de enfermedades cardiovasculares en México, es la principal causa de muerte. Y uno de los mayores problemas es que falta atención adecuada. Primero, porque algunas veces el paciente cuando tiene síntomas, como va hablando del infarto, del dolor de pecho, algunas veces él piensa que no es nada, que es un problema muscular. Y ya cuando llega al hospital llega muy tarde, que muchas veces el médico no puede hacer. Y otras cosas que también tenemos es el sistema de salud. O sea, llegar al Instituto Nacional algunas veces es complicado. Muchas veces los pacientes van primero a una farmacia o van a un médico de primer contacto y algunas veces reciben no el tratamiento adecuado o no les hacen los estudios adecuados. ¿Qué es lo que nosotros le podemos decir a los pacientes? Se están escuchando aquí las personas que ya son más de 40 años, que fuman, que tienen problemas de presión, que son diabéticos, que cuando tengan un dolor de pecho acudan a un sitio donde le puedan realizar un electrocardiograma. Y muchas veces se confunden, dicen que están mal del estómago, piensan que se están infartando. Es mejor pensar que te estás infartando, que solamente es un problema del estómago. ¿Cómo es el dolor de pecho? Yo he tenido la fortuna de nunca haberlo padecido. ¿Pero cómo es? ¿Cuáles son esos síntomas? ¿Qué se siente? Porque a lo mejor la gente, como usted comenta, se confunde y luego hay músculos, hay toda una estructura aquí. ¿Cómo es estrictamente? Generalmente es un dolor en el centro del tórax, que sienten como una sensación de opresión. Algunas veces nosotros les decimos, es como que si un mueble o un armario les está cayendo, o como la pata de un elefante oprimiendo. Esto viene acompañado de sudoración, de náuseas. El paciente se siente agotado. Algunas veces hay síntomas atípicos, como dificultad respiratoria. Pero si el paciente, por ejemplo, si la persona tiene factores de riesgo, si ya es hipertenso, si es diabético, si ya hay historia familiar en su caso, ese paciente no debe decir, ah, no, no tengo nada, ¿no? Más vale, vaya a un hospital. Es un dolor realmente intenso. 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 Y se puede ir a los hombros. Y algunas veces que puede ayudar a hacer el diagnóstico es que ese dolor se asocia a la actividad física. Doctora, ¿cuáles son las principales causas del infarto? Que se dice mucho, pero la gente no las toma en cuenta. ¿Y cómo explicar casos de infarto en gente que aparentemente tiene una vida que hace ejercicio, por ejemplo, y se han presentado casos de infarto? Sí, generalmente el infarto viene asociado de aterosclerosis, o sea, producción de grasa en las arterias que irrigan el corazón. Y generalmente es en el paciente, puede ser que hagas ejercicio, pero a lo mejor fumas. O nunca te has hecho un estudio de colesterol, ¿no? Porque algunas veces dicen, bueno, me infarté, yo aparentemente era sano, hacía ejercicio, no tenía problema. Pero sí es bueno hacer prevención, o sea, sería bueno que la gente ya de 20 años empiece a hacer perfil de lípidos. Algunas veces ya a los 20 años tienes el colesterol elevado, tú no sabes, y apareces con un infarto a los 40, ¿no? Entonces tenemos que hacer campañas de prevención, la Secretaría de Salud conjuntamente lo está haciendo, ya está llamando. Inclusive el doctor Narro ya lanzó un programa nacional conjuntamente con el Instituto Nacional de Cardiología sobre la atención del infarto. Y esta atención va a involucrar no solamente la atención en el momento agudo, sino hacer campañas de prevención y también cuidar al paciente posinfartado para que este paciente a futuro no tenga un nuevo evento, hacer campañas de prevención secundaria. Esa prevención, digo, ¿cuáles son los principales ejes, los principales lineamientos para que todas las personas, digamos, me conviene hacer esto para no poder llegar precisamente a infartos de la inmunidad? Si debemos empezar la prevención en los pequeñitos, estamos hablando de niños, 8 años, 10 años. Por ejemplo, es muy común en las familias que si el papá es el diabético, solo le hacen la dieta al papá. Entonces, si el papá es diabético, la probabilidad que tus hijos sean diabéticos es elevada. Entonces, la dieta para el diabético no es solamente para el padre, debe ser para la familia. Lo mismo para el hipertenso, no, que el papá no puede comer sal o la mamá no come sal. Ya cambiar hábitos familiares desde los chiquillos de 8 años, o sea, empezar con ellos. Y dijiste algo muy importante, doctora, que es hacerte un perfil de lípidos a los 20 años de edad, porque hay una creencia generalizada de que, no, estoy muy joven para hacerme un perfil de este tipo, ¿no? Sí, las campañas deben ser muy, muy jóvenes. También, por ejemplo, el control de peso, el ejercicio. Tú tienes, si tú ya estás enfermo, si tú ya eres hipertenso, si tú ya eres diabético, hacer que toda tu familia cambie el estilo de vida. ¿La hipertensión, cuáles son los síntomas de la hipertensión? Generalmente no hay síntomas. Pueden venir asociados de acufeo, o sea, zumbidos de oídos, algunas veces dolor de cabeza. Pero muchas veces no hay síntomas y es lo que decimos el enemigo silencioso. Correcto. Bueno, pues sin duda alguna son muy importantes estas recomendaciones y concientizarnos sobre el infarto del miocardio. Hombres y mujeres es indiferente o hay algunas tendencias. Sí, generalmente en el hombre es más temprano, estamos hablando de los 40 años. Y las mujeres generalmente se igualan al hombre en la incidencia de infarto postmenopausia. Pero una cosa muy importante, por ejemplo, nosotros los cardiólogos lo decimos, a la mujer hacemos muchas campañas de prevención sobre cáncer. Pero hay que decir una verdad, la mujer se muere más por enfermedades cardiovasculares, se muere tres veces más por enfermedades al corazón e infarto que por un problema de cáncer. Pues por eso es importante la recomendación, comer sano, hacer ejercicio, mantenerte en tu peso, disminuir la ingesta de sal, eso es lo que tenemos que hacer. Y no fumar. Y no fumar, correcto. Bueno, pues nos quita a veces lo que más nos gusta, pero es muy importante para la salud pública. Es más vale prevenir que pagarte un infarto, totalmente, sale mucho más corto. Pues muchísimas gracias, doctora, por habernos acompañado, Alexandra Arias, nuevamente del Instituto Nacional de Cardiología, Ignacio Chávez, y bueno, pues a poner sobre la mesa estos importantes retos de la salud de México. Gracias, doctora. Gracias, doctora. No, gracias a ustedes.